1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Yo quiero formar contigo el nido de mis amores Amarme mucho, que así amo yo Amarme mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre Sidney Ay, sí, ay, no Yo soy como el pobre Sidney Que cuando canta se muere Amarme mucho, que así amo yo Amarme mucho, que así amo yo Amarme mucho, que así amo yo Tengo el corazón alegre Amarme mucho, que así amo yo 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 Yo soy como el pobre Sidney Amarme mucho, que así amo yo 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 Será tuya mi vida Aunque murmura la gente Yo no me enamoré De los años que tienes Fue de tu corazón Así soy muy feliz Amarme mucho, que así amo yo Pero que poco saben Los que me conocen Del amor tan bonito Que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuente Que digan lo que quieran Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida Aunque murmure la gente Yo no me enamoré De los años que tienes Fue de tu corazón Y así soy muy feliz Pero que poco saben Los que me conocen El amor tan bonito El amor tan bonito Que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Te quiero y tú me quieres Es más que suficiente Los años que tengo De más no me los cuente El amor tan bonito El amor tan bonito El amor tan bonito Está muy fácil Está muy fácil que lo remen Quiero que alguien Quiero que alguien diga Y que se manejó Y que se manejó Pensando que la quiero El amor tan bonito Yo fui campeón En el amor Y ahora que perdí No debes saber El amor En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Aquí en la mesa del rincón Lleven la botella Que no me vean llorar Paso a paso Paso a paso Subí la escalera Despacito Se le daño Me le daño No hubo fuerza Que me detuviera Aunque para eso Tardé muchos años Empecé De lo más abajo Para estar a tu altura Y aunque puedo Caer No me lo hago Del suelo Paso Preciosa Criatura Paso a paso Subí la escalera Y aprendí mucho Por el camino Adelante Adelante Sin voltear Siquiera Quien me detuviera Solo mi destino Tú pensaste Que nunca Podría Que no llegaría A triunfar en la vida Que aunque Que aunque vuelo Caer No me rato Y aquí No me bajo Me gusta Y aquí Arriba No me llamo No me llamo No me llamo No sé No sé Que quiera agarrar Un instrumento más Más que nada Fue una borrachera Bonita Aquí del rancho Acá se le dan Y lo que falta Compare Claro que sí viejo Claro que sí viejo Como no cantar corridos Como no cantar canciones Se hacen buena La tonada Hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobra razón Hoy no va Cheleco Ferán Cheleco Ferán Cheleco Ferán Cheleco Ferán Cheleco Ferán Como no cantar corridos Como no cantar canciones Se hacen buena La tonada Hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobran razones Al hombre pa' ser bien visto Lo hacen sus buenas acciones Si un amor es verdadero Nunca jamás lo traiciones La amistad La amistad se da de frente No se anda por los rincones Es correcto oiga ¡Epa! 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 La amistad, es que nos dejas No me quedo muy derecho Para mis amigos traigo Un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos Soy humilde de nascencia Mi madre es mi fortaleza Mi familia son la esencia Heredada de mi padre Hombre de mucha experiencia Y en haya ingrata me trae rendido Desde el momento que te he conocido Muchos amores que he conocido Pero ninguno que sea igual de a ti He navegado de puerto a puerto He navegado en un buque de bajón Pues salgo en busca de mi cenaida Que se marchó para Nueva York Que se marchó para Nueva York Que se marchó para Nueva York Y en haya ingrata en un buque de bajón Que se marchó para Nueva York Y en haya ingrata en un buque de bajón Que buena garracera tenemos esta noche Vamos Al profe por eso En este mundo ya nadie sobra pa' de faltar quien me sepa querer A la de buena, que yo soy hombre, me desgraciaron por una mujer Ya me despido sin aire y llanta Porque mañana me voy de aquí Y si algún día de mí te acuerdas Es tu caligas que quedó por mí Me voy muy lejos Con semillas de guamuchil Me puse a hacerte un collar para decirte te quiero No me vayas a olvidar A la orillita del río me puse a considerar El sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento porque ahora sí soy mujer Tú tenías quince años Yo apenas los dieciséis Chico Guerrero Ha pasado mucho tiempo Un día te volví a encontrar Traías tus bolseras de oro Y oro también tu collar Tu regalo me dijiste Al río lo fui a tirar Al río lo fui a tirar Y al del río a ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan Cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte Algo que no sabes bien Algo que no sabes bien Todo lo que sube baja Lo debes de comprender Y mi collar de guamuchil Entonces vas a querer Yo mereces Los papeles Profe, saludos Y alegres de los cielos P Presidencial L,... policies E Suite Ya no me queda Nada en el mundo Todos, todos, todos Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo serán sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias en el destino Ay, con el tiempo tendrán querer Yo os invito a todos Desde ahí, desde ahí todos Que se escuche acá en el equipo Digo maldito, no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarlo Pero, hermano, ya me abolé No hay que hacer caso No hay que hacer caso de lo que pasa Estiro, ay, por el tiempo tendrán querer Vino maldito, no vales nada Tú solo sirves para perder Quise probarte para olvidar Pero por en vano se había volé Leonardo tenía treinta años Uno en doce fue de este mundo ¡Acába de la ira! Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De ese pesar tan profundo Era único en la familia No le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban No se dé mala cabeza El que anda mal mal acaba Pues tener la certeza Estando recién casado Renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Buenos Aires Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Igual que yo ¡Eso no duele! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ésele! ¡Ja! ¡Yo, Mario! Yo creo que se pedía bambulo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sin despedirse de nadie Un día cruzo la frontera No vas a ver a que sabe Se casa con una güera Y se olvidó por completo De lo que dijo en su tierra Tenían suerte en los amores Y con nadie estuvo engreído Como yo Quien amó a una chicana Que no quiso compartirlo Y pa' que no le engañara Le disparó cinco tiros Ah, sí Pero uno era de muerte Y los otros cuatro no se vieron Lava de suerte Lava de suerte Palomas que van del norte Si cruzan el río Bravo Y darle a toda la gente Que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Cuidado, cuidao, cuidao, eh Con permiso Ya nos vamos, ya nos vamos Muchas gracias Y arriba Miguel y Miguel Y arriba Angostura Sinaloa San Juan Claro, hijo de barron Eso Saludos 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 Música Navegando en los trenes del sur, orinita muy linda encontré Música Que vendían las billetes de flores, recorriendo las vías del tren Música Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí Y el poner la moneda en sus manos, alegrita por maldición Música Con el tiempo y las horas de vuelta, otro rumbo me hicieron partir Música Yo busqué en la estación a la edita, pero en cambio mi tiempo perdí Música Hasta que una señora ya anciana, mis tristezas deseaban saber Música Me entregó un ramillete marchito y me dijo aquí está su merced Música Música La que viene a buscar ya está muerta, al partir este ramo de flores Música Música Se le entrega el señor pasajero, en mi vida periódico amor Música 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 Están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Música Música Sin llegar a los extremos, sin perderme la bebida, cada quien lo sea su amor Música Música Yo le brindo mi alegría Música Música Me gusta cantarle al pueblo, desvenado, felicidad Música Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Música Nadie llega a ser un santo, pero si dejar el mal Música Música Para quien vive como fue, para quien busca su verdad Música 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 Me gusta cantar en la costura, de pena o felicidad Música 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 Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Música 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 Y así Taiden se siente Se me matan a la balazos Quiero morir con valor Aunque mi cuerpo quede en pedazos Pero contestando me conformo yo Si muriera por no ser sincero Y me entierren por favor Pero si muero porque defiendo Lo que es mío y tengo Háganle un favor Que retumbe el cuero con la lumbre Hasta que derrumbe a quien me mató En la vida he hecho cosas dañinas También cosas finas Todo me tocó Pero siempre todo con vergüenza Por eso conciencia Nunca sufro yo Que me acompañe la banda Hasta llegar al panteón Será como mi última parranda Con toda mi raza que me acompañó Mis seres manos del alma Me lloran al ver morir Quiero que truenen sus armas Y con sus descargas Y con sus descargas desfilan de mí Quiere morir al que se animó Así nos va con su amor Así nos va, compadre Eso Quiero viejo viejo Chalazos con pirán Puro viejo de barrón Viejo de arroyo Salve Ayay Altyazos con pirán Altyazos con pirán